Este mes en Cine Gamer Gemslave Final Fantasy XV ¡Adentro! 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 Pero, ¿qué es realmente Gemslave, la película de Final Fantasy XV? Bueno, pues vamos a hablar sobre todo lo que es la transmedia que tenemos en torno a un proyecto, en este caso el proyecto Final Fantasy XV, que no es el proyecto Final Fantasy XV. Ojo, esto va más allá. Os animo a que veáis un vídeo del canal de Mark Royan, el FUNS, donde habla efectivamente de la tragedia hasta llegar a Final Fantasy XV, que hubo con un título que era Final Fantasy XIII Versus, que era parte de la Fábula Nova Crystallist que ellos crearon para Final Fantasy XIII, resultó en tres juegos de Final Fantasy XIII, y uno de ellos se fue y llegó a ser Final Fantasy Type 0, que es un gran título que espero poder jugar en algún momento, y también ese Versus XIII que nunca llegó a consolidarse, se medio canceló y llegó a ser Final Fantasy XV, que conocemos a día de hoy. Y una de las cosas que llegaron con eso fue esta película basada en los soldados del rey, Les soldats du roi, como podéis ver aquí en francés, que realmente es un prólogo, la precuela del porqué pasa luego lo que pasa en Final Fantasy XV. Y el final de Final Fantasy XV pega directamente con lo que es esta película, en la que vemos a un jovencísimo Noctis que se va de viaje, se va de parranda por ahí, y entonces, bueno, pues a ver qué hacemos, cómo le ayudamos, ¿no? A mí mismo es la princesa Luna Freya, en la cual tiene el anillo que luego le da a Noctis en el juego, spoiler alert, si te la voy a estripar, ¿qué te la voy a estripar? Y entonces, pues, vemos un poco lo que pasa en ese sentido. Y el porqué del poder del rey Noctis, perdón, del rey Regis, de Insomnia. Es un poco todo eso, ¿no? Pero aquí además tenemos un aliciente, y es que si bien, por algunos críticos de cine, está conseguida nada más que una película, un largometraje, dedicado mayormente a los fans de Final Fantasy XV, tenemos a actores como Aaron Paul, muy conocido por Breaking Bad y Bojack Horseman, Lena Headey y Sean Bean, entre otros, que le dan una cosa distinta a la película. Si bien, realmente, la película per se, quizás puede pecar de no ser tan buena, sobre todo si no te gusta indagar en la historia propia del título, de Final Fantasy XV, sí que es verdad que podemos ver qué es lo que pasa, es decir, indagando en la historia de Final Fantasy XV, podemos ver qué es lo que pasa con el rey de Insomnia, por qué muere, en qué circunstancias muere, qué circunstancias tiene Insomnia con respecto a Tenebrae, la otra ciudad, y un poco ver el porqué de la jugada de hacer esta película. Creo que, en general, es una película de animación que se acerca a lo que le llaman el valle inquietante, el uncanny valley, porque podemos ver una animación muy cercana a la película que ya comenté anteriormente, Final Fantasy, la fuerza interior y lo que lleva dentro, y entonces, lo que pasa es que es eso, hay momentos en las que no parece un actor per se, una persona, pero llega a hacerse un poquito distinto, y lo notas, notas que es una animación, notas que es por ordenador, pero aún así, se ve muy bien, ojo, se ve bastante bien. Vaya. En cuanto al entorno de lo que hablamos como transmedia, que son creaciones alrededor de otro medio, en este caso, el medio principal, que sería Final Fantasy XV, vemos que esta película, a la vez, también se han hecho, o una serie de animación, la cual espero poder traer, aunque he estado haciendo indagaciones, y parece bastante cara, pero voy a intentar, traerla, a ver si puede ser en Blu-ray, y poder enseñaros, y daros una crítica acerca de Brotherhood, que es la otra parte de Final Fantasy XV, que se hizo como animación, con los personajes, en este caso del juego, original Final Fantasy XV, el cual, pues bueno, tenemos una serie de animación, que en su día llegará aquí a Cine Gamer, y espero que la podamos, o a Series Gamer, y espero que la podamos ver. En cuanto a la película per se, porque es se, no es so, ni si, ni sa. Ahí vea. Es decir, la película tuvo una aceptación razonable, y como os digo, aparte de las dos, de la serie de animación de la película, del videojuego, merchandising por supuesto, ropa, etc. Unos acuerdos comerciales, alcanzados con distintas marcas, como cierta marca, de sopas de fideos, noodles, que sale en el propio juego. Y de joyería, que también sale en el propio juego. También se han hecho un par de libros, y por supuesto, libros de ilustraciones, basadas en las propias ilustraciones del título, per se. Pero, ¿por qué digo per se? Per se, por sí mismo. La trama en Chi, nos da un contexto histórico, del por qué, Noctis y sus tres amigos, tienen que, hacer ese viaje, hacia Altisia, para ver a Luna Freya. Y como, realmente, todos los acontecimientos, se van montando entre sí, en un enrevesado contexto político, entre Niflain, la capital de Insomnia, para que al final, podamos ver, como Noctis, llega a Altisia, y como todo converge en la historia, que podemos ver, en el juego de Final Fantasy XV. El cual, por cierto, tiene los episodios de Gladiolus, pronto, e Ignis, y además, el archivillano Ardyn. Todo bien, metido y con un colaborador, dentro de una historia épica, que como os digo, tenía que ver, con Final Fantasy XIII, con la historia de, politiqueos, y movidas que tenían ahí, dentro de, lo que era, Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII, que tuvo un, bueno, tuvo un, juego, tuvo tres juegos, de hecho, una trilogía, pero tuvo, un sistema de juego, que era por turnos, pero no era por turnos, porque era más de acción, la cual, ya llegó la acción directamente, con, este Final Fantasy XV, no vamos a hablar del XIV, lo cual, tiene un éxito tremendo, y nada, daros las gracias, deciros que, vamos a seguir trayendo más, películas así, de animación, de este estilo, eh, me encantó hacer Sonic, la película, y, bueno, muy pronto, además van a, sacar la segunda parte, con Knuckles y Tails, y, vamos a ver que tal, sin más ni más, desde, Library Gamer, deciros que, vamos a seguir con Cine Gamer, aunque, eh, a veces, las condiciones, son, dificultosas, para llegar a hacer, este tipo de vídeos, y por eso, tenéis otro tipo de vídeos, en el canal, sed buenos, jugad mucho, y ved muchas películas, como este, Final Fantasy XV, Kim Sleip, y,